Bienvenidos, hola moteros, tuvimos la oportunidad en la presentación mundial que se hizo en Misano de probar por primera vez la Aprilia RSV4, pero tuvimos un pequeño percance o problema que es que llovió en Misano, entonces no le pudimos sacar todo el juego a esta magnífica máquina. Hemos tenido la oportunidad de volverla a probar en seco en el circuito de Jerez y probarla por carretera. Os invito que vayáis al kiosco, compréis el solo moto 1718 y veréis todo lo que pasa con esta moto, tanto en Jerez en seco y por la carretera. La fuente de inspiración para construir la Aprilia RSV4 es la competición y nada más verla se ha construido un motor pequeño V4 a 65 grados para hacer un conjunto muy pequeño. El chasis se puede variar su geometría en tres posiciones, en tres puntos distintos. Tanto el basculante, subir, bajar el motor y el ángulo de dirección. El equipo de frenada solo hace falta verlo, espectacular. Lo firma Brembo, tenemos nuestros flotantes, ligeros, con unas pinzas de cuatro pistones increíbles. Anclaje radial, latiguillos metálicos, maneta regulable. Impresionante. El diseño está cuidado al máximo. Fijaos las líneas, la aerodinámica y el conjunto. Pequeño, pensado para correr. Una de las características que distinguen a esta motocicleta es que podemos cambiar el mapping de potencia en tres posiciones. Ahora tenemos el R de Rain, que significa que la potencia está limitada al máximo. Para poderlo cambiar, tenemos que poner en marcha el motor, pulsar dos veces el mismo pulsador de poner en marcha. Tenemos el T de Track, que es el Full Power, y el S de Sport, que limita la potencia en sus tres primeras marchas.